Hoy se anunció ya a las dos en punto la entrega de las tarjetas, de las tarjetas de débito a las 1700 paranaenses que entraron en el programa de YASAS, en el programa de ingreso social con trabajo donde estamos anunciando también, se va a hacer una entrega gradual a partir de mañana, jueves a partir de las 15 hasta las 17 horas por terminación de documento, mañana jueves del 0 al 1 En el Banco Nación, recordamos En el Banco Nación, las terminaciones 0 y 1 del documento El viernes, las terminaciones 2 y 3 El lunes que viene, 4 y 5 El martes, 6 y 7 Y el miércoles, 8 y 9 Y a partir de este sábado, los dineros ya están acreditados en las tarjetas para que cada una de las personas, cada una de esas mujeres que eran mamás de un chico discapacitado que te cobraba la asignación O madre de tres chicos o más O personas que tenían, estaban sufriendo violencia de género Nosotros agarramos, anotamos, reincohibimos en ese aspecto Y bueno, a partir de ahora están mucho más tranquilas Sabiendo que a partir de mañana van a retirar su tarjeta personal, intransferible En donde ellos van a poder disponer de su dinero Y bueno, digamos